bebo pero dios mío taína y que tú casi y acaso no fue así que me trajeron al mundo pero por eso tú no debes de estar así porque después yo no quiero tener problemas con todo mi por tu culpa pero y acaso tú sólo piensa decir a tome porque tú puedes un secreto tuyo y mío y te voy a decir algo aquí en el patio se pueden inventar muchas cosas y más cuando hay dos personas solas como estamos tú y yo pero pero y de qué tú me estás hablando ay bebo por favor no sea tan menso o tú quiere que yo te aclare mejor lo que te acabo de decir es que la verdad no entiendo qué te pasa ok mira la verdad es que tú me gusta mucho y tuve todo esto que está aquí puede ser tuyo porque tú me encanta no yo mejor no voy a ir de aquí porque yo quiero tener problemas con todo mí porque yo lo respeto mucho pues si te vas le voy a decir a tome que tú me quería violar como lo ves eso es mentira lo que usted va a decir porque yo nunca le he puesto la mano usted y encima yo lo respeto muchísimo bueno para el que sabe porque tú sabes que le loco conmigo y cualquier cosa que yo le diga él me lo va a creer no 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 eso no puede ser mira yo 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 mejor me voy ay bebo tú verás que hasta que yo no logre estar contigo no voy a estar tranquila cueste lo que me cueste tú verás wow dios mío pero qué impotencia siento ahora mismo oye como mi esposa no mi mujer no mi esposa está acosando a ese joven que quiere estar con él a la mala y para el colmo abusando de que yo la quiero mucho y como yo la quiero mucho yo le voy a creer seguramente todo lo que ella dice pero tranquilo tome tranquilo yo la voy a dejar quieta hasta ver hasta donde ella piensa llegar hasta ver hasta donde ella es capaz de hablar mentiras si hubiera sido otro la detona se acuesta con ella sin importar pero este niño merece lo mejor de mí merece lo mejor de mí por su lealtad ella se merece una buena lección mi amor mira yo voy a limpiar el jardín allá atrás para aprovecharlo a él que está recogiendo las hojas y recoja la de la del jardín que está atrás así me parecen muy bien porque contra de mano bota mucha hoja esta mata si mi jefe sabe que está como de chinola si le da como está mucha hoja y usted sabe que uno no puede que agarra ahí y que mocharla no 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 porque eso da un jugo bueno pero también mira tú me recoges todo esto me hace favor que nosotros nos pagamos muy bien mi amor cualquier hoja que haya por ahí o cualquier vaina tú le dices para aprovecharlo a él para que recoja eso ah está bien yo ahorita me voy a poner a barrer también para que él lo recoja ok entonces déjame ir para no perder tiempo para poder esa matas allá atrás está bien yo me va a quedar aquí aquí y aquí ando para cuando él termine que recoja la sota que está en país está bien mira yo voy a poder que está allá atrás yo te voy a llenar un rato para que tú allí recoja también la de la de la de la de la mano está bien está bien ya tú sabes sí dale comienzales ahora es que yo me voy a aprovechar para seducir al chamaquito bueno déjame ver porque estoy solo aquí si está pero tú sabes como yo le voy a bregar mi amigo mi hermano rongoro no te va a morir muchachos por aquí que lo que es que está aquí muchachos mirando este sol está durísimo y tengo que apoder esta mata está duro pero tú eres un tigre te pusiste un gorrito no imagínate me puse de abrigo para que ese sol no me maltrate y dime que lo que vamos de un vueltón no no muchachos que mentira yo dije que vine a apoder esta mata pero a chequear a la mujer mía que se está pasando con uno de mis trabajadores no no pues tiene que tener ojo con eso sí sí por eso tú sabes te dije eso para variar la vaina pero el vueltón es más maurita más tarde en la tarde y la tardecita ya tú sabes hablamos mira joven préstame atención a lo que te voy a decir que qué pasó mi amigo entonces de verdad no vas a estar conmigo mi amiga le voy a pedirle por favor que me respete que yo solamente vengo aquí hacer mi trabajo bueno mira si tú no te quiere acostar conmigo le voy a decir a tommy que tú quisiste abusar de mi pues perfecto haga lo que usted vaya a hacer porque conmigo usted no va a estar de verdad mi amor tú te piensa perder de esto mira pues mire usted lo que parece una mujer ni fórmona y que usted le pasa pero te lo estoy diciendo yo lo que quiero estar contigo en usted se equivocó porque conmigo usted no va a estar a pote lo buscaste pero 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 por dios pero que lo que te le está pasando que porque yo hago eso fácilmente para yo poder tener prueba y decirle a mi marido que tú quisiste abusar de mí tommy tommy dime mi amor qué pasó mi amor necesito decirte algo de este chico está bien está bien ven delen para acá delen para acá ya voy mi amor y ésta me la va a pagar tú por no quererte vídeo acostar conmigo tú verá ella cree que se va a salir por la suya por aquí tengo la prueba suficiente para callarle la boca dime mi amor qué es lo que tú tienes que decirme o mi amor que ese muchacho quiso abusar de mí como que quiso abusar de ti si si tú no ves como yo estoy así toda el peinado y la blusa así que él me estaba forzando para que yo estuviera con él explícame bebo qué pasó ahí mi hermano jefe jefe eso es mentira todo lo que le está diciendo yo nunca le he dicho nada taina tú estás segura de lo que tú me estás diciendo pero claro como yo voy a inventar una mentira así como yo voy a jugar con algo así guau tú me lo me lo me lo juras que es verdad lo que tú estás diciendo pero que sí que es verdad cuando tú te fuiste el trato de aprovecharse de mí guau taina hasta donde tú has llegado hablando mentira hasta donde tú has llegado oye tú tienes que cambiar tú no puedes ser así porque desde que tú estaba ahí atrás con él yo estoy mirando todo y ahora aproveché cuando estábamos ahí atrás y te dije dije que yo venía a poder la mata donde yo nunca me prestado para eso y fue para yo mirar es tu acto donde aquí desde aquí yo lo grabé donde tú te entraste a golpe para decir que él te quería acosar óyeme te digo que aquí ya te ponen un psicólogo porque cuesta grave entra para adentro y luego lo siento mucho que tú tuvieras que está pasando por esto pero si tal vez tú me vieras al lado y me hubiera dicho a tiempo no hubiera llegado tan lejos la cosa vete para dentro con lo que está mirando este para adentro esa mujer yo no sé qué voy a hacer con ella por esa mujer está mal yo de nada esta relación mide ya no funciona más y excusa me abro y está bien también termina ya después tú mismo te ponía por esta mata que yo voy a buscar dinero que tengo que dar sabe